Hay alguien que tiene que decirlo Te adoramos, siento tu aroma Jesús Tu gloria yo quiero ver Y hasta que no me bendigas Dios yo no te soltaré Y tu gloria yo quiero ver Y hasta que no me bendigas Dios yo no te soltaré No, 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 no Tú dijiste clama a mí Que yo te responderé Oh mi Dios te estoy clamando Un milagro quiero ver Cuando se pide creyendo Tú contestas por la fe Y si no me bendices Dios Yo no te soltaré Y tu gloria yo quiero ver Y hasta que no me bendigas Dios yo no te soltaré Y tu gloria yo quiero ver Y hasta que no me bendigas Dios yo no te soltaré Y tu gloria yo quiero ver Y hasta que no me bendigas Y hasta que no me bendigas Dios yo no A tu nombre clamaré A tu puerta tocaré Y hasta que no me bendigas Y hasta que no me bendigas Dios yo no te soltaré Y a tu nombre clamaré Y a tu puerta tocaré Y hasta que no me bendigas Dios yo no te soltaré Yo te seguiré Y yo te seguiré Llamando Y hasta que yo te pueda ver Y yo no me cansaré Y hasta que te pueda ver Y hasta que no vea el milagro De la altar Yo no saldré Y yo no me cansaré Dilo, dilo Y hasta que te vuelva a ver Hasta que no vea el milagro De la alta yo no saldré Y tu gloria Yo quiero ver a quien dice Quiero ver tu gloria Y hasta que no me bendiga Y así no te soltaré Y tu gloria Yo quiero, yo quiero ver Y hasta que no me bendiga Dios yo no te soltaré Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver tu gloria 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 CC por Antarctica Films Argentina